¡Oh María Pitace! 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 Oh María Pitaché Rapariga, ven mi luz y no se puede nacer Rapariga, ven mi luz y no se puede nacer Como apenas ven mi luz y no se puede comer Como apenas ven mi luz y no se puede comer Ay luz y luz y mi luz y no cuspinó ya Ay luz y luz y mi luz y no cuspinó ya Cuspinó mi chate mi luz y rega el corazón Ay luz y mi luz y no cuspinó ya Ay luz y mi luz y no cuspinó ya Oh María Pitaché 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 Palabariga, ven mi luz y no se puede comer Ay luz y nos mu Soviet Fico soldad, por a bota o plush mi luz y yo fico soldad Fazer sentinel mi luz y le va a chigotar Fazer sentinel mi luz y le va a chigotar Oh María Pitaxé Oh María Pitaxé